Los 4 mejores productos recibelos mañana. Adquirí la mochila Lenovo Casual para mi portátil de 15,6 pulgadas y ha sido una excelente elección. Es cómoda y fácil de transportar, gracias a sus asas acolchadas y el respaldo también acolchado que brinda una ventilación adecuada para la espalda. Además, tiene amplios compartimentos que me permiten cargar fácilmente mi portátil y otros accesorios. El diseño es moderno y muy elegante por su color negro carbón. La calidad del material es admirable y el precio es súper accesible. Definitivamente la recomiendo a cualquier persona que busque una mochila práctica y resistente para su portátil. He estado usando la mochila Puma Bass durante varios meses y estoy muy contento con ella. Me gusta su diseño casual y deportivo, que hace que se vea súper moderna y atractiva. El tamaño es perfecto para llevar todas mis cosas, pero lo suficientemente compacto para usarla en el día a día. Me encanta el material resistente y duradero, y los cierres de cremallera son robustos y fáciles de usar. Además, los acolchados en la parte trasera y en las correas hacen que sea muy cómoda de llevar incluso durante largos periodos de tiempo. Definitivamente recomiendo la mochila Puma Bass para aquellos que buscan una opción funcional y estilosa. Probé la Zint Mochila para hombre y mujer y no podría estar más feliz con mi compra. La mochila es delgada y expandible, lo que la hace perfecta para viajes de negocios o escapadas de fin de semana. Además, su diseño antirrobo es una gran tranquilidad en cualquier ambiente. Su tamaño de 15,6 pulgadas es ideal para mi portátil, y su puerto USB me ha salvado en más de una ocasión. La mochila es impermeable, lo que significa que también es segura y funcional para los días lluviosos. En general, esta mochila es imprescindible para cualquier persona que busque una empresa confiable, y de alta calidad que lo acompañe en sus aventuras diarias. Me encanta mi nueva mochila Bopay. Es súper delgada, impermeable y tiene un diseño antirrobo, lo que hace que sea perfecta para llevar mi portátil, y otros dispositivos de forma segura y cómoda. La mochila es de alta calidad y muy ligera, lo que la hace perfecta para viajes de negocios y para el uso diario. Me encanta que también tenga un montón de espacio para guardar mis cosas, como mi agenda, libros, auriculares y una botella de agua. Definitivamente recomendaría esta mochila a cualquiera que esté buscando una opción elegante y segura para su portátil. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.